Hezbollah confirmó el sábado que su secretario general, Hassan Nasrallah, murió el día anterior en un violento bombardeo israelí en un suburbio del sur de Beirut, bastión del movimiento pro-iraní. Nasrallah, asesinado a los 64 años, apareció contadas veces en público desde la guerra que enfrentó a su movimiento con el ejército israelí a mediados de 2006, y su lugar de residencia siempre fue un secreto. Al asumir el mando en 1992, Nasrallah llevó a Hezbollah de una milicia armada a convertirse en la fuerza política más poderosa de Líbano, representada en el parlamento y en el gobierno. Al mismo tiempo, desarrolló el arsenal de su formación que reivindicó que cuenta con 100.000 combatientes y posee poderosas armas, incluidos misiles de alta precisión. Nasrallah pronunciaba habitualmente discursos transmitidos en vivo que tenían en vilo a Líbano, ya que era considerado el hombre más poderoso del país. Para sus seguidores chiítas, su figura era objeto de un culto, pero su influencia se extendía en las esferas políticas. Con el apoyo total de Irán, Nasrallah formó y apoyó a los movimientos cercanos a Teherán en la región y consolidó su estatus de líder a lo largo de los enfrentamientos entre sus efectivos y el ejército israelí. La muerte de Nasrallah puede tener implicaciones para toda la región, pues Hezbollah es la joya de la corona de los aliados de Irán en Medio Oriente, que constituyen el denominado eje de resistencia que incluye a grupos armados en Irak, los rebeldes hutíes de Yemen y el movimiento islamista palestino Hamas.